Sinceramente no lo sé cuándo va a estar disponible. En estos momentos es baja, más allá de todos los comentarios que pueda haber en torno a su situación por un problema médico y de momento está evolucionando. En esta semana sí que ha entrenado alguna sesión en campo con el readaptador y vamos poco a poco en ello. A ver para cuándo, no me atrevo a decirlo, pero creo que va en el buen camino para estar cuanto antes. Luego ya lo demás, la verdad, todos esos comentarios o toda esa situación por la que él pasa, creo que no van a cambiar en nada que esté disponible cuando se recupere. A continuación es el turno de David Calvé del Desmarque, cuando quieras. Hola Javi. Hola, buenas. Yo te quería preguntar sobre las acusaciones de Bycam Tutublu sobre la política de fichajes entre tu agente Rodríguez Páster y tú, si querías contestarle. Gracias. De fichajes, perdona, de fichajes tengo poco que decir. Poco que decir y de palabras, de opiniones externas no quiero decir nada. Ahora es el turno, por favor, de Javi Lázaro, Radiomarca. Hola. Muy buenas, míster. Hola. Buenas. A ver, quiero insistirle un poco en la pregunta del compañero Conrado Valle al respecto de Condopía. Obviamente se especula, se genera mucha duda sobre el estado real del futbolista, si hay lesión o no. Yo le quiero preguntar directamente. Si usted pone la mano en el fuego por el futbolista, por el hecho de que ahora mismo no juega o no entrena por un tema físico única y exclusivamente, o hay más razones que le llevan a no competir. Quizá un plano mental, no lo sé, pero me gustaría que nos explicara cómo lo de... Hombre, yo la situación que veo es que lo que pasa habitualmente con jugadores que no entrenan. Es decir, que hay una evaluación médica de un jugador que tiene unas molestias y que a partir de ahí se habla de su disponibilidad o no. En estos momentos no está disponible y está haciendo... Lo que sí puedo decir es que está siguiendo un proceso normal que han seguido otros jugadores lesionados. Bueno, va evolucionando, se ve su mejoría y se va viendo no solo en las exploraciones que se le hacen, sino también en su día a día de entrenamiento. Por lo tanto, va evolucionando en ello, va completando entrenamientos, creo que cada vez mejores y que espero que esté cuanto antes. ¿Qué va a pasar cuando esté disponible, cuando esté recuperado? Pues sinceramente no lo sé. Confío y quiero pensar que va a ser un jugador disponible y que volverá a ser un jugador tan importante como lo ha sido hasta ahora. O sea, que confío en que se resuelva pronto, se recupere pronto y tengamos más alternativas de cara a los próximos partidos. Es el turno de Juan Mar Romero de Levante Televisión, cuando quieras. Sí. Hola, entrenador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle, de cara al partido de mañana, ¿cómo está por un lado mentalmente el equipo después de estas dos últimas derrotas, después de esa sensación positiva que dejó el equipo en la segunda parte en Villarreal? Y a nivel físico, pregúntate cómo está Maxi. Bueno, pues empiezo, si te parece, por esta última. Maxi arrastraba unas molestias cuando vino del último compromiso con la selección en su rodilla y la verdad es que antes del partido de Villarreal ya estuvimos valorando con el jugador la opción de si estaba en condiciones o no. Dijo que se encontraba bien para competir y jugó ese partido. Es cierto que durante esta semana ha notado alguna molestia en la rodilla y a día de hoy, cuando se ha hecho la última valoración, parece que no está para poder jugar. Por lo tanto, esperamos que este descanso o estos días de no competir en nuestro próximo compromiso, me refiero con el leche, pues le sirvan para recuperarse de esas molestias. Para el partido de mañana no va a estar disponible, como te digo, por unas molestias en la rodilla. Y el resto del equipo yo lo veo, no te diría ni bien, te digo que lo veo muy bien. Sinceramente lo veo muy bien. Hemos entrenado con, yo creo que bastante, con bastante intensidad. El equipo sigue trabajando con la ilusión, pues de hasta ahora, no de ese último buen resultado que llevamos dos consecutivos negativos, sino de esas sensaciones que en parte de los partidos hemos tenido y que cada vez creemos que competimos de una manera más sólida y que nos estamos acercando a tener cada vez más opciones de conseguir buenos resultados y de manera más constante. Por lo tanto, en ese aspecto, anímicamente, al equipo, como te digo, lo veo muy bien. Ahora es el turno del compañero Jordi Gossalves, de Onda Cero, cuando quieras. ¿Qué tal, señor Gracia? Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle sobre la indefinición del objetivo. Esta semana hablaba también el presidente Anil Murti y de cómo se gestiona esa indefinición de un objetivo ya no solo en el colectivo, sino también en lo que es los jugadores, jugadores de altísimo nivel, que están acostumbrados a luchar por objetivos, acordes, como usted decía, a principio de temporada por la grandeta de este club, y acordes también a lo que es ese propio futbolista. Esa indefinición, no a corto plazo, sino el partido a partido, sino la indefinición de un objetivo claro en el club. Gracias. Bueno, yo creo que el camino hay que irlo haciendo andando y creo que lo mejor que podemos hacer es estar focalizados en cada paso. ¿Dónde nos va a llevar ese camino? Vamos a ver. Lo que realmente está en nuestra mano a día de hoy es el próximo partido, el próximo paso, sabiendo que también por otro lado solo es un paso, pero es el paso que podemos dar, es el más importante y tenemos que estar en nuestra situación, con todos los condicionantes que tenemos, focalizados y centrados en eso, en el partido. Los tres puntos que venimos de unos resultados negativos y que realmente necesitamos buenas sensaciones acompañadas de buenos resultados. Poco a poco yo creo que si cogemos una dinámica positiva y lo hacemos de una manera constante, pues nos ayudará también a ser más optimistas y ver a largo plazo, ese largo plazo que tú me comentas, pues otras ambiciones, otras ilusiones. Pero en estos momentos yo creo que lo que más nos ayuda es el estar centrado en el próximo partido, sin dejar, entendiendo que sin dejar de ser ambiciosos, sin dejar de ser exigentes, sin dejar de tener siempre esa ilusión por hacer grandes cosas, pero sabiendo que de momento tenemos que estar muy centrados en el próximo partido y como te digo, viniendo de dos partidos con resultados negativos. Por favor, Rafa Villarejo, COPE Valencia. Hola, míster, buenos días. Hola, buenos días. La pregunta que le voy a hacer va en contra un poco de lo que gustamos los periodistas, que es la transparencia. Y se agradece, pero en este caso y con la perspectiva del tiempo que ha pasado estos días, la pregunta es, ¿se arrepiente usted de ser tan transparente? ¿Se arrepiente de algo que ha dicho o ha hecho desde, recuerdo la previa de la primera formada al Levante, todo lo ocurrido evidentemente con el cargo puesto a disposición del club? Y si se arrepiente también, no solo con su transparencia, insisto, hacia los medios, sino también con los jugadores. Si esto puede haber dado pábulo a que después jugadores como Condovia se suban a ese carro y crean que hay libertad para todo. Gracias. No sé de qué carro me hablas, pero lo que yo puedo decir es que yo, lógicamente, soy como soy y lo he sido y lo voy a seguir siendo. Creo que para mí la mayor libertad que hay en este mundo es realmente vivir como tú eres y ser como eres. Entonces, bueno, no tengo por qué ocultar nada, no tengo por qué callar nada, simplemente expresarlo como lo he hecho hasta ahora, con la mayor educación posible y el mayor de los respetos posibles a todo el mundo y dejando claro también la situación por la que pasamos. Nada más. Como te digo, yo creo que cada uno en nuestra posición tenemos que ser muy respetuosos, sobre todo con el club y a partir de ahí tratar de hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Y en eso estamos ahora. En cuanto ha tocado, también motivado por vuestras preguntas y por vuestro interés en ciertas cosas, pues tengo que contestar, os trato de explicar la situación y ojalá, me gustaría realmente hablar mucho más del Elche y responder muchas más preguntas del Elche. Pero bueno, oye, yo estoy aquí, sé cuál es mi responsabilidad y lo hago con gusto. Respondo como lo mejor que puedo. Mi interés va más, desde luego, en la previa de un partido, pues como te digo, a enfrentarnos a un Elche que ha encajado tres goles, que ha concedido muy poco, un recién ascendido que está haciendo las cosas muy, muy bien y la dificultad que va a tener ese partido. Hay que hablar de otras cosas, yo encantado y lo seguiré haciendo. Vamos, que no, lo que te quiero decir es que no tengo por qué motivo para cambiar. Es el turno de Fernando Álvarez y Ario Marca, cuando quieras. Hola, buenos días. Buenos días. Javi, no le voy a preguntar por el Elche, pero sí por el Valencia, por una cuestión deportiva. El otro día una pregunta de la periodista se refirió a los errores en los primeros minutos que creo que usted dijo que eran difíciles, no tenían explicación o no eran fáciles de explicar. Me gustaría saber si en estos días ha podido analizarlos mejor y si les encuentra una explicación o si son cuestiones individuales o si podría profundizar en ese aspecto. Bueno, sí, sí, bueno, realmente no sé, no sé cómo expresé eso, si dije que no lo entendía, no lo recuerdo sinceramente, pero bueno, es una situación que se da, es una realidad, la de que hemos concedido goles a comienzo de partido que nos han dificultado en alguno. Es cierto que en la pretemporada fuimos capaces en alguno de esos partidos de dar vuelta a la situación, al marcador y en pretemporada, hoy en temporada, perdón, en el primer partido también, pero luego han supuesto momentos de dificultad para el equipo. Bueno, los goles se han encajado de diferentes maneras y diferentes circunstancias. No creo que, realmente, no lo creo que ha sido por una falta de intensidad en primeros minutos o de entrar en los partidos con una actitud que no sea la adecuada. No lo creo. Creo que sí que entramos bien, sí que, pero bueno, en un momento es un penalti, en otra situación es un despiste defensivo. Bueno, son acciones que se están dando y se están dando más en los primeros minutos. Por lo tanto, sí que debemos de intentar mejorar esa atención, mejorar en nuestro próximo partido, en el partido de mañana, pues estar más concentrados en el comienzo, porque al final luego supone un esfuerzo extra de cara a ese desgaste que nos supone el trabajar, el llevar esa carga de estar siempre por detrás en el marcador, que bueno, y que en estos momentos no nos ayuda. Y en partidos que son muy igualados, como algunos de los últimos compromisos lo están siendo, pues bueno, esos detalles marcan el desarrollo del partido, marcan el resultado final y marcan al final una tendencia del equipo. Vamos a intentar mejorar lo que está a nuestro alcance para ver si de esa manera, pues todo tiene un final mejor y sobre todo un mejor resultado. El turno de Carlos Martínez, Cadenaser-Valencia. No se oye. No se te oye, Carlos, perdona. No. No se oye, no. No. Mientras lo solucionamos, pasamos ahora. A ver, ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Respecto al tema del objetivo que te preguntaba antes mi compañero Jordi, has hecho una respuesta un poco a los Simeone del partido a partido. Bueno, eso yo creo que eso ya se decía antes incluso de Simeone, pero bueno, te lo acepto, te lo acepto. Sí, 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 sí. Pero has hablado del partido a partido antes de tener un objetivo, pero aunque el Atlético de Madrid diga siempre es entrenador lo del partido a partido, siempre se sabe que una temporada la empieza con el objetivo de quedar entre los cuatro primeros. En este club, desde que yo por lo menos recuerdo que los cuatro primeros van a Champions, antes el cuarto jugando una eliminatoria previa, ahora sin jugarla, desde que se estableció esa forma de competición, siempre, todas las temporadas, el objetivo del Valencia empezaba siendo, luego ya derivaba en otras cosas, pero empezaba siendo el terminar entre los cuatro primeros para jugar Champions la siguiente temporada. Entendemos mucho, yo creo que todo, que con lo debilitada que se ha quedado la plantilla este año, no se le puede exigir al Valencia ese objetivo este año porque se han perdido muchos jugadores importantes y no ha venido a nadie a sustituirles. Tú haces algunas ruedas de prensa y llegaste a decir, no sé si como queriendo ponerte la venda antes de que pudiera llegar la herida, que la media de clasificación del equipo en las últimas temporadas estaba entre el ocho y el nueve. Las últimas cinco, entre las últimas cinco, sí. De las últimas cinco, ¿ves? Sí. Por eso, te quiero preguntar concretamente, si ahora te dan un papel y puedes firmarlo y se queda así, de que el Valencia tiene este año... No es real, no es real. Eso que me vas a preguntar no es real. Ya, pero si pudieras, por marcar un objetivo, porque el partido a partido está muy bien, pero todos los equipos tienen un objetivo, o sea, el Elche, el rival de mañana, tiene el objetivo de mantener la categoría. Y eso lo tiene clarísimo todo el mundo, en Elche y en China. Pero aquí no lo tenemos claro cómo se ha quedado la plantilla y por eso te quiero preguntar si puedes concretar un poco más el objetivo del equipo. No sé si firmar el sexto puesto para jugar en Europa la próxima temporada, pero por lo menos concretar un poco más y que no sea solamente él y diez a partida a partida. Pues es difícil, la verdad es difícil. Siendo el entrenador de un club como este, como el Valencia, me resulta difícil, me resulta muy difícil el poner un techo o decir algo que no vamos a ser capaces. Por muchos motivos, por historia, por la importancia de este club, me resulta muy difícil decir que no vamos a ser capaces de hacer algo. Entonces, bueno, que tenemos unas dificultades, que tenemos una situación que en estos momentos nos complica más el estar más cerca de esas posiciones altas, yo creo que es obvio y que al final, en muchas de estas ruedas de prensa que hemos tenido y en muchas de estas preguntas que me habéis hecho, pues he intentado explicar y en un momento determinado he marcado antes de empezar la temporada para que quedara clara cuál era la situación, pero ya estamos en competición. Y ahora mismo creo que mi responsabilidad como entrenador es afianzar, más que igual mirar hacia dónde, afianzar bien las bases para poco a poco ir creciendo con el equipo, ir mejorando muchos de los jugadores jóvenes que tenemos, ir compitiendo cada vez mejor y asumir esa responsabilidad de crecimiento junto, paralelamente a una mejora de resultados. Y que vamos a ir viendo. Es que lo demás, sinceramente, no me ayuda ni a decir que es un objetivo determinado o a decir que no vamos a ser capaces a conseguir algo, porque creo que nuestra ilusión y nuestra ambición y siendo jugadores o miembros del staff de este club, no me lo permito. Yo no me permito decir que no voy a competir por algo muy importante con este club. Es que no quiero ni decirlo ni incluso a pensarlo. Por lo tanto, vamos a mantener esa ambición, vamos a mantener esa ilusión que nos permite o nos contagia nuestra historia y vamos a intentar con nuestro trabajo, que no hay otra manera, por muchas preguntas, respuestas o que yo dé, explicaciones que yo dé, que no hay otra manera que no sea el trabajo de ir cada vez estando más cerca de lo que todos creemos que debe ser este club. Nada más. Es el turno de Dani Meroño de Radio Sport cuando quieras, Dani. No hay nadie. Pasamos al siguiente, por favor, Paco Llore de CV Radio. Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes. Estamos en directo. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me oye? Una vez, doble. El otro día, después del partido de Villarreal, dijiste que el equipo había sido insuficiente, un poco como que había rozado el aprobado que por momentos parecía que incluso podía ganar. Y como que había un, no sé si un techo. Y al mismo tiempo te quería preguntar cómo ves esta liga, este contexto de campeonato donde están pasando cosas más probablemente imprevisibles en un fútbol diferente. Y si crees que eso va a ser una constante a partir de ahora en cada partido, ¿no? Por ejemplo, el Valencia le gana a la Real Sociedad, pierde con el Betis y luego la Real Sociedad otro día le gana 0-3 y es líder, ¿no? Están pasando cosas diferentes a otras temporadas. Gracias. Bueno, sí, los resultados últimos nos hacen ver que hay situaciones de ese tipo. Siempre se han dado, ¿no? Algunas, podríamos decir, algunos resultados más inesperados que otros. Pero yo creo que va a seguir en la misma línea. Es cierto que hay, lo que hay bajo mi punto de vista, es más igualdad. Hay más igualdad entre el nivel de muchos equipos y que, bueno, entonces, fruto de ello, pues igual se puedan dar más este tipo, como te digo, de resultados inesperados para mucha gente. Lo que hay que hacer es, lógicamente, tratar de, desde nuestra posición, pues tratar de aprovechar esa igualdad y cuidar los detalles para que al final esos partidos, que muchas veces son tan, tan igualados, pues que caigan de nuestro lado. En eso estamos y creo que ahí está nuestra mejora en estos momentos. La constancia, el mejorar los errores que nos han impedido sumar puntos y el hacerlo eso, como te digo, de una manera constante. Referente al comentario que me dices del final de partido, creo que exactamente creo. La verdad es que después de un partido y de tantas cosas uno no tiene la misma igual retentiva o lucidez, pero que tampoco dije que el equipo había sido insuficiente. Creo que lo que dije, o lo que quería decir, si no lo dije, era que el esfuerzo que había hecho el equipo o el juego había sido insuficiente para conseguir un buen resultado. Para mí el equipo hizo muchas cosas bien. Sé que no dio para puntuar, pero hizo muchas cosas bien y a lo largo del partido mejoró. Entonces, el calificar el partido o el calificar la actuación del equipo como que el equipo fue insuficiente no es un calificativo del equipo. Quiero decir que ha sido del trabajo y que no nos ha dado para conseguir un resultado. Para mí el equipo, como te digo, hizo muchas cosas bien y la verdad es que con el paso de los días todavía más, soy más positivo de las muchas cosas que se hicieron y que creo que nos van a ayudar a conseguir buenos resultados a corto plazo. Es el turno ahora de Guillermo González de Nostra Sport. Buenos, Mister. Le quería preguntar qué le parece que no se sepa con certeza si mañana se va a jugar el partido y cómo afecta esto al equipo. Bueno, pues, gracias. Es una situación un poco atípica, surrealista. Es cierto que en estos momentos yo estoy convencido y lo hemos hecho desde el primer día de entrenamiento que vamos a jugar el viernes y con esa premisa afrontamos la semana, preparamos la semana de entrenamientos, distribuimos las cargas, preparamos todo el trabajo convencidos de que se va a jugar el viernes, que luego hay una modificación y nos obligan a cambiar eso, pues bueno, nos adaptaremos y trataremos de, bueno, y jugaremos lógicamente cuando nos digan. Me gustaría que fuera de otra manera, que hubiera una situación en la que sepas con anterioridad pues todos los partidos, horarios. Bueno, estamos viviendo esta situación. Me gustaría que, lógicamente, se arregle todo cuanto antes y que nos haga poder tener más facilidades para poder organizar todas estas cosas. De momento, nosotros, como te digo, convencidos del horario del partido de mañana y de que lo vamos a jugar. Ya está recuperado Dani Meroño de Radiosport, cuando quieras. Hola, Mister, disculpa que me he cortado la prensión. Hola, tranquilo. Dani Meroño en directo para Radiosport. Hace dos preguntas rápidas. La primera, ha estado probando estos últimos días el doble lateral con Nato y Gaya. Quería preguntarle si lo considera una opción para el partido que busca. Y luego, también, ¿qué tiene que hacer Canquilí para poder volver a entrar a este once, a este equipo de Javi Gracia y poder volver a tener minutos de inicio? Gracias. Bueno, lo del doble lateral lo decís vosotros, pero no sé realmente cómo llega esa información de si entreno doble lateral o no, porque, bueno, como no estáis en los entrenamientos, bueno, vamos a dejarlo y vamos a hablar que es una de las opciones que ya utilizamos en San Sebastián durante unos minutos y que como opción lo podemos seguir manejando. Sí, es cierto, bueno, tenemos opciones de varias para jugadores de banda y una opción es el doblar el lateral o para comienzo o para el transcurso de los minutos. De cara al próximo partido, bueno, tenemos un rival que juega de una manera diferente, que juega con una defensa de tres centrales, bueno, y con independencia de qué jugadores lo que sí que tenemos que hacer es una serie de ajustes para defender y atacar ese sistema que emplea el rival porque es diferente y nos va a obligar a ello si queremos tener el control del partido. Por lo tanto, preparamos diferentes cosas y una opción, como te digo, es esa. referente a lo de Kangui, bueno, es un jugador que ha disputado creo que bastantes minutos, bastantes partidos, en los últimos minutos, el último partido no jugó, pero bueno, un jugador que tiene que hacer pues lo que está haciendo, que es trabajar bien, tratar de ayudar en el equipo en lo que se le pida y, bueno, y tratar de hacer los minutos de juego que tenga lo mejor posible para ayudar al equipo. Luego ya un jugador no sólo puede dejar en algún momento de participar más o menos porque lo haga mejor o peor, sino que también por un equilibrio del equipo que necesite en un momento dado un jugador de unas características o de otra. Bueno, con esto te quiero decir que yo estoy contento con el rendimiento de Kangui que tiene que seguir trabajando y demostrándome en cada día que participe, que quiere jugar y que quiere hacerlo de manera constante como, ojo, como lo hacen el resto de sus compañeros. Vamos con la última pregunta, la hace el compañero José Luis Sánchez de Apunt, cuando quieras. Hola Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Has comentado en esta rueda de prensa que te gustaría hablar más del Elche, te voy a dar pie, ¿qué nos puedes decir del rival que tiene mañana por la noche? Y por otra parte, si esa baja de Maxi en la delantera puede alterar también tu sistema táctico de cara al partido de mañana, el no tener una referencia ofensiva, si te planteas un cambio de sistema en tu dibujo también. Bueno, referente a esto último, el cambio de la ausencia de Maxi no va a modificar mucho todo el trabajo que hemos hecho durante la semana de preparación de partido. Creo que tenemos claro cómo vamos a jugar allí y que, en este caso con independencia de que nos falte un jugador, cuando trabajamos los partidos lo hacemos con diferentes opciones. Tenemos muchos jugadores en la plantilla y no solo trabajamos con un once de cara a ese partido, vamos rotando posiciones, todo el mundo tiene que saber lo que hay que hacer en cada momento porque luego hay muchas circunstancias en los partidos que hacen que en un momento dado entre un jugador y tiene que dominar la situación del partido, por lo tanto lo trabajamos. En este caso hay una ausencia de Maxi, tenemos otras alternativas, es cierto que con otras características y que pueden tener ciertos matices a la hora de preparar el partido, pero como te digo no va a cambiar mucho. Y del rival te puedo decir que tiene para mí mucho mérito lo que está haciendo, que es un equipo muy bien organizado, que es muy complicado generarle situaciones de gol y que en sus transiciones, la velocidad de sus jugadores es un equipo muy peligroso. Entonces, bueno, nos va a obligar a estar muy ordenados siempre en las fases defensiva y ofensiva y que, bueno, la verdad es que estamos, creo que nuestro equipo está muy motivado para este encuentro, sabiendo, como os he dicho antes, que va a ser un partido diferente, un partido en el que habrá que trabajarlo, habrá que tener paciencia siempre desde el orden, desde el equilibrio y tratar de generar las ocasiones que necesitemos para hacer goles y ganar el partido. ¡Gracias!